La mujer es mi creación y la hice perfecta, la hice más inteligente que Adán, más fuerte que Adán, más guapa que Adán. Lo único que le pedí a cambio es, nunca agarres esas putas manzanas, porque son mis manzanas. Al chile le dije, todo el mundo es tuyo, cómete lo que quieras, pues son mis manzanas, dame chance. Me gustan un chingo las manzanas, tengo mi manzano y a este no lo toques. No tengo ni por qué explicar, soy Dios, no toques estas manzanas. Y lo primero que hizo Eva, lo primero que hizo la mujer fue convencer a Adán, vamos por una manzana. Pero Eva eres perfecta, vamos por una manzana culo. Y fue por una manzana y te dice Dios, mi hijo, yo la inventé, soy su creador, soy Dios y a mí me mandó a chingar a mi madre. ¿Qué esperanzas tienes tú, sucio mortal? A todos les ha pasado mínimo una vez en su vida. Un camarada llega a tu casa y después de 15 minutos hace la más pendeja de las preguntas. Oye, güey, ¿tienes baño? Y tú, no, cagamos afuera en un árbol. Gracias. Gracias.